El libro de los proverbios Capítulo 1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo Para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar No consientas Si dijeren, ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivo al inocente Los tragaremos vivos como el Seol Y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riquezas de toda clase Llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros Tengamos todos una bolsa Hijo mío, no andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mal Y van presurosos a derramar sangre Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de toda ave Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas Y a sus almas tienden lazo Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia La cual quita la vida de sus poseedores La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión Y en las centralas de las puertas de la ciudad Dice sus razones ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por cuanto llamé y no quisisteis oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis También yo me reiré en vuestra calamidad Y me burlaré cuando os viniera lo que teméis Cuando viniera como una destrucción lo que teméis Y vuestra calamidad llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia Entonces me llamarán y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Por cuanto aborrecieron la sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Ni quisieron mi consejo Y menospreciaron toda la reprensión mía Comerán del fruto de su camino Y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios los echará a perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo sin temor del mal Capítulo 2 Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieres tu voz Si como la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia Juicio y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría entrar en tu corazón Y la ciencia fuere gata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos Para andar por sendas tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan en las perversidades del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada a la muerte Y sus veredas hacia los muertos Todos los que a ella se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás las veredas de los justos Porque los rectos habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán en ella Mas los impíos serán cortados de la tierra Y los prevaricadores serán de ella desarraigados Capítulo 3 Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies hijo mío el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga Como el padre al hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío No se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y será vida a tu alma Y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No enviries al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia Capítulo 4 Oíd hijos la enseñanza de un padre Y estad atentos para que conozcáis cordura Porque os doy buena enseñanza No desamparéis mi ley Porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único delante de mi madre Y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás Adquiere sabiduría Adquiere intrigencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No la dejes y ella te guardará Ámala y te conservará Sabiduría ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones Adquiere inteligencia Engrandécela Y ella te engrandecerá Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado Adorno de gracia dará a tu cabeza Corona de hermosura te entregará Oye hijo mío y recibe mis razones Y se te multiplicarán años de vida Por el camino de la sabiduría te he encaminado Y por veredas derechas te he hecho andar Cuando anduvieres No se estrecharán tus pasos Y si corrieres No tropezarás Retén el consejo No lo dejes Guárdalo Porque eso es tu vida No entres por la vereda de los impíos Ni vayas por el camino de los malos Déjala No pases por ella Apártate de ella Pasa Porque no duermen ellos Si no han hecho mal Y pierden el sueño Si no han hecho caer a alguno Porque comen pan de maldad Y beben vino de robos Mas la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto El camino de los impíos Es como la oscuridad No saben en qué tropiezan Hijo mío Está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida A los que las hallan Y medicina a todo su cuerpo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Aparta de ti La perversidad de la boca Y aleja de ti La iniquidad de los labios Tus ojos miren lo recto Y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Capítulo 5 Hijo mío Está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios Conserven la ciencia Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Mas su fin Es amargo como el ajenjo Agudo como espada De dos filos Sus pies Descienden a la muerte Sus pasos Conducen al seol Sus caminos Son inestables No los conocerás Si no considerares El camino de vida Ahora pues hijos Oídme Y no os apartéis De las razones De mi boca Aleja de ella Tu camino Y no te acerques A la puerta De su casa Para que no des A los extraños Tu honor Y tus años Al cruel No sea que extraños Se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa Del extraño Y gimas al final Cuando se consuma Tu carne Y tu cuerpo Y digas Cómo aborrecí El consejo Y mi corazón Menospreció La reprensión No oí la voz De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal He estado En medio de la sociedad Y de la congregación Bebe el agua De tu misma cisterna Y los raudales De tu propio pozo Se derramarán Tus fuentes Por las calles Y tus corrientes De aguas Por las plazas Sean para ti solo Y no para los extraños Contigo Sea bendito Tu manantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva amada Y graciosa gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y en su amor Recréate siempre ¿Y por qué Hijo mío Andarás ciego Con la mujer ajena Y abrazarás El seno De la extraña? Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De Jehová Y él considera Todas sus veredas Prenderán al impío Sus propias iniquidades Y retenido será Con las cuerdas De su pecado Él morirá Por falta de corrección Y errará Por lo inmenso De su locura Capítulo 6 Hijo mío Si salieres Fiador por tu amigo Si has empeñado Tu palabra A un extraño Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado preso En los dichos De tus labios Haz esto ahora Hijo mío Y líbrate Ya que has caído En la mano De tu prójimo Ve, humíllate Y asegúrate De tu amigo No des sueño A tus ojos Ni a tus párpados Adormecimiento Escápate como Gacela de la mano Del cazador Y como ave De la mano Del que arma lazos Ve a la hormiga O perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual No teniendo capitán Ni gobernador Ni señor Prepara en el verano Su comida Y recoge en el tiempo De la siega Su mantenimiento Perezoso ¿Hasta cuándo Has de dormir? ¿Cuándo Te levantarás De tu sueño? Un poco de sueño Un poco de dormitar Y cruzar por un poco Las manos Para reposo Así vendrá Tu necesidad Como caminante Y tu pobreza Como hombre armado El hombre malo El hombre depravado Es el que anda En perversidad De boca Que guiña los ojos Que habla con los pies Que hace señas Con los dedos Perversidades Hay en su corazón Anda pensando El mal en todo tiempo Siembra las discordias Por tanto Su calamidad Vendrá de repente Súbitamente Será quebrantado Y no habrá remedio Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos Derramadoras De sangre inocente El corazón Que maquina Pensamientos iniquos Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra La discordia Entre hermanos Guarda hijo mío El mandamiento De tu padre Y no dejes La enseñanza De tu madre Átalos siempre En tu corazón Enlázalos A tu cuello Te guiarán Cuando andes Cuando duermas Te guardarán Hablarán contigo Cuando despiertes Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Es luz Y camino de vida A las repensiones Que te instruyen Para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la mujer extraña No codice Su hermosura En tu corazón Ni ella te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer ramera El hombre es reducido A un bocado de pan Y la mujer Caza la preciosa Alma del varón ¿Tomará el hombre Tiene fuego en su seno Sin que sus vestidos Ardan? ¿Andará el hombre Sobre brazas Sin que sus pies Se quemen? Así es el que se llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno que la tocar No tienen en poco Al ladrón Si hurta Para saciar su apetito Cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará siete veces Entregará todo El haber de su casa Mas el que comete Adulterio Es falto de entendimiento Corrompe su alma El que tal hace Heridas y vergüenza Allará y su afrenta Nunca será borrada Porque los celos Son el furor del hombre Y no perdonará En el día de la venganza No aceptará Ningún rescate Ni querrá perdonar Aunque multipliques Los dones Capítulo siete Hijo mío Guarda mis razones Y atesora contigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y vivirás Y mi ley Como las niñas De tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos En la tabla De tu corazón Dí a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia Llama parienta Para que te guarden De la mujer ajena Y de la extraña Que ablanda sus palabras Porque mirando yo Por la ventana De mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes A un joven falto De entendimiento El cual pasaba Por la calle Junto a la esquina E iba camino A la casa de ella A la tarde del día Cuando ya oscurecía En la oscuridad Y tinieblas de la noche Cuando he aquí Una mujer le sale Al encuentro Con atavío de ramera Y astuta de corazón Alborotadora Y rencillosa Sus pies No pueden estar En casa Unas veces Está en la calle Otras veces En las plazas Acechando por todas Las esquinas Se hació de él Y le besó Con semblante Descarado Le dijo Sacrificios de paz Había prometido Hoy he pagado Mis votos Por tanto He salido A encontrarte Buscando diligentemente Tu rostro Y te he hallado He adornado Mi cama Con colchas Recamadas Con cordoncillo De Egipto He perfumado Mi cámara Con mirra Aloe Y canela Ven Embriaguémonos De amores Hasta la mañana Alegrémonos En amores Porque el marido No está en casa Se ha ido A un largo viaje La bolsa De dinero Llevó en su mano El día señalado Volverá a su casa Lo rindió Con la suavidad De sus muchas palabras Le obligó Con la salamería De sus labios Al punto Se marchó Tras ella Como va el buey Al degolladero Y como el necio A las prisiones Para ser castigado Como el ave Que se apresura A la red Y no sabe Que es contra su vida Hasta que la saeta Traspasa su corazón Ahora pues hijos Oídme Y estad atentos A las razones De mi boca No se aparte Tu corazón A sus caminos No yerres En sus veredas Porque a muchos Ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes Han sido muertos Por ella Camino al seol Es su casa Que conduce A las cámaras De la muerte Capítulo 8 No clama La sabiduría Y da su voz La inteligencia En las alturas Junto al camino A las encrucijadas De las veredas Se para En el lugar De las puertas A la entrada De la ciudad A la entrada De las puertas Da voces Oh hombres A vosotros Clamo Dirijo mi voz A los hijos De los hombres Entendedos Simples Discreción Y vosotros Necios Entrad en cordura Oíd porque hablaré Cosas excelentes Y abriré mis labios Para cosas rectas Porque mi boca Hablará verdad Y la impiedad Abominan mis labios Justas son todas Las razones De mi boca No hay en ellas Cosa perversa Ni torcida Todas ellas Son rectas Al que entiende Irrazonables A los que han hallado Sabiduría Recibid mi enseñanza Y no plata Y ciencia Antes que el oro Escogido Porque mejor es La sabiduría Que las piedras Preciosas Y todo cuanto Se puede desear No es de compararse Con ella Yo La sabiduría Habito con la cordura Y hallo La ciencia De los consejos El temor De Jehová Es aborrecer El mal La soberbia Y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco Conmigo está El consejo Y el buen juicio Yo soy la inteligencia Mío es el poder Por mi reinan Los reyes Y los príncipes Determinan justicia Por mi dominan Los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Las riquezas Y la honra Están conmigo Riquezas duraderas Y justicia Mejor es mi fruto Que el oro Y que el oro Refinado Y mi rédito Mejor que la plata Escogida Por vereda De justicia Guiaré Por en medio De sendas De juicio Para hacer que Los que me aman Tengan su heredad Y que yo Llene sus tesoros Jehová 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 me poseía En el principio Ya de antiguo Antes de sus obras Eternamente Tuve el principado Desde el principio Antes de la tierra Antes de los abismos Fui engendrada Antes que fuesen Las fuentes De las muchas aguas Antes que los montes Fuesen formados Antes de los collados Ya había sido Yo engendrada No había aún Hecho la tierra Ni los campos Ni el principio Del polvo del mundo Cuando formaba Los cielos Ahí estaba yo Cuando trazaba El círculo Sobre la faz Del abismo Cuando afirmaba Los cielos arriba Cuando afirmaba Las fuentes Del abismo Cuando ponía Al mar Su estatuto Para que las aguas No traspasasen Su mandamiento Cuando establecía Los fundamentos De la tierra Con él estaba yo Ordenándolo todo Y era su delicia De día en día Teniendo solaz Delante de él En todo tiempo Me regocijo En la parte habitable De su tierra Y mis delicias Son con los hijos De los hombres Ahora pues hijos Oídme Y bienaventurados Los que guardan Mis caminos Atended el consejo Y sed sabios Y no lo menospreciéis Bienaventurado El hombre Que me escucha Velando a mis puertas Cada día Aguardando a los postes De mis puertas Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor de Jehová Mas el que peca Contra mí Defrauda su alma Todos los que me aborrecen Aman la muerte Capítulo 9 La sabiduría Edificó su casa Labró sus siete columnas Mató sus víctimas Mezcló su vino Y puso su mesa Envió sus criadas Sobre lo más alto De la ciudad Clamó Dice a cualquier simple Ven acá A los faltos de cordura Dice Venid Comed mi pan Y bebed del vino Que yo he mezclado Dejad las simplezas Y vivid Y andad por el camino De la inteligencia El que corrige Al escarnecedor Se acarrea Afrenta El que reprende Al limpio Se atrae mancha No reprendas Al escarnecedor Para que no te aborrezca Corrige al sabio Y te amará Da al sabio Y será más sabio Enseña al justo Y aumentará su saber El temor de Jehová Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del santísimo Es la inteligencia Porque por mí Se aumentarán tus días Y años de vida Se te añadirán Si fueres sabio Para ti lo serás Y si fueres escarnecedor Pagarás tú solo La mujer insensata Es alborotadora Es simple E ignorante Se siente en una silla A la puerta de su casa En los lugares altos De la ciudad Para llamar A los que pasan Por el camino Que van por sus caminos derechos Dice a cualquier simple Ven acá A los faltos de cordura Dijo Las aguas hurtadas Son dulces Y el pan comido En oculto Es sabroso Y no saben Que allí están Los muertos Que sus convidados Están en lo profundo Del Seol Capítulo 10 Los proverbios De Salomón El hijo sabio Alegra al padre Pero el hijo necio Es tristeza De su madre Los tesoros De maldad No serán de provecho Mas la justicia Libra de muerte Jehová No dejará Padecer hambre Al justo Mas la iniquidad Lanzará a los impíos La mano negligente Empobrece Mas la mano De los dirigentes Enriquece El que recoge En el verano Es hombre entendido El que duerme En el tiempo De la ciega Es hijo Que avergüenza Hay bendiciones Sobre la cabeza Del justo Pero violencia Cubrirá la boca De los impíos La memoria Del justo Será bendita Mas el nombre De los impíos Se pudrirá El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Mas el necio De labios Caerá El que camina En integridad Anda confiado Mas el que Pervierte sus caminos Será quebrantado El que guiña El ojo Acarrea tristeza Y el necio De labios Será castigado Manantial de vida Es la boca Del justo Pero violencia Cubrirá La boca De los impíos El odio Despierta Rencillas Pero el amor Cubrirá Todas las faltas En los labios Del prudente Se halla sabiduría Mas la vara Es para las espaldas Del falto De cordura Los sabios Guardan la sabiduría Mas la boca Del necio Es calamidad Cercana Las riquezas Del rico Son su ciudad Fortificada Y el desmayo De los pobres Es su pobreza La obra Del justo Es para vida Mas el fruto Del impío Es para pecado Camino a la vida Es guardar La instrucción Pero quien Desecha La reprensión Yerra El que encubre El odio Es de labios Mentirosos Y el que propaga Calumnia Es necio En las muchas palabras No falta pecado Mas el que refrena Sus labios Es prudente Plata escogida Es la lengua Del justo Mas el corazón De los impíos Es como nada Los labios Del justo Apacientan A muchos Mas los necios Mueren por falta De entendimiento La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella El hacer maldad Es como una diversión Al insensato Mas la sabiduría Recrea al hombre De entendimiento Lo que el impío Teme Eso le vendrá Pero a los justos Les será dado Lo que desean Como pasa el torbellino Así el malo No permanece Mas el justo Permanece para siempre Como el vinagre A los dientes Y como el humo A los ojos Así es el perezoso A los que lo envían El temor De Jehová Aumentará Los días Mas los años De los impíos Serán acortados La esperanza De los justos Es alegría Mas la esperanza De los impíos Perecerá El camino De Jehová Es fortaleza Al perfecto Pero es destrucción A los que hacen maldad El justo No será removido Jamás Pero los impíos No habitarán La tierra La boca del justo Producirá sabiduría Mas la lengua Perversa Será cortada Los labios Del justo Saben hablar Lo que agrada Mas la boca De los impíos Habla perversidades Capítulo 11 El peso falso Es abominación A Jehová Mas la pesadilla Cabal le agrada Cuando viene La soberbia Viene también La deshonra Mas con los humildes Está la sabiduría La integridad De los rectos Los encaminará Pero destruirá A los pecadores La perversidad De ellos No aprovecharán Las riquezas En el día De la ira Mas la justicia Librará de muerte La justicia Del prefecto Enderezará su camino Mas el impío Por su impiedad Caerá La justicia De los rectos Los librará Mas los Los pecadores Serán atrapados En su pecado Cuando muere El hombre impío Perece su esperanza Y la expectación De los malos Perecerá El justo Es librado De la tribulación Mas el impío Entra en lugar Suyo El hipócrita El hipócrita Lo guarda Lo guarda Lo guarda todo Donde no hay dirección Sabia Caerá el pueblo Mas en la multitud De consejeros Hay seguridad Con ansiedad Será afligido El que sale Por fiador De un extraño Mas el que aborreciere De las fianzas Tarde o temprano El malo será castigado Mas la descendencia El pueblo lo maldecirá Pero bendición Será sobre la cabeza Del que lo vende El que procure El bien Buscará favor Mas el que busca El mal Este le vendrá El que confíe En sus riquezas Caerá Mas los justos Reverdecerán Como ramas El que turba Su casa Heredará viento Y el necio Será siervo Del sabio De corazón El fruto Del justo Es árbol De vida Y el que gana Almas Es sabio Ciertamente El justo Será recompensado En la tierra Cuanto más El impío Y el pecador Capítulo 12 El que ama La instrucción Ama la sabiduría Mas el que aborrece La reprensión Es ignorante El bueno Alcanzará Favor de Jehová Mas el Condenará Al hombre De malos pensamientos El hombre No se afirmará Por medio De la impiedad Mas la raíz De los justos No será removida La mujer virtuosa Es corona De su marido Mas la mala Como carcoma En sus huesos Los pensamientos De los justos Son rectitud Mas los consejos De los impíos Engaño Las palabras De los impíos Son acechanzas Para derramar sangre Mas la boca De los rectos Los librará Dios trastornará A los impíos Y no serán más Pero la casa De los justos Permanecerá firme Según su sabiduría Es alabado El hombre Mas el perverso De corazón Será menospreciado Mas vale El despreciado Que tiene servidores Que el que se jacta Y carece de pan El justo cuida De la vida De su bestia Mas el corazón De los impíos Es cruel El que labra El que labra Su tierra Se saciará De pan Mas el que siga A los vagabundos Es falto De entendimiento Codicia El impío La red De los malvados Mas la raíz De los justos Dará fruto El impío Es enredado En la prevaricación De sus labios Mas el justo Saldrá De la tribulación El hombre Será saciado De bien Del fruto De su boca Y le será pagado Según la obra De sus manos El camino Del necio Es derecho En su opinión Mas el que obedece Al consejo Es sabio El necio Al punto Da a conocer Su ira Mas el que no Hace caso De la injuria Es prudente El que habla Verdad Declara justicia Mas el testigo Mentiroso Engaño Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada Mas la lengua De los sabios Es medicina El labio Veraz Permanecerá Para siempre Mas la lengua Mentirosa Solo por un momento Engaño Hay en el corazón De los que piensan El mal Pero alegría En el de los que Piensan el bien Ninguna adversidad Acontecerá Al justo Mas los impíos Serán colmados De males Los labios Mentirosos Son abominación A Jehová Pero los que Hacen verdad Son su contentamiento El hombre cuerdo Encubre su saber Mas el corazón De los necios Publica la necedad La mano De los diligentes Señoreará Mas la negligencia Será tributaria La congoja En el corazón Del hombre Lo abate Mas la buena palabra Lo alegra El justo Sirve de guía A su prójimo Mas el camino De los impíos Les hace errar El indolente Ni aún Hazará Lo que ha casado Pero haber precioso Del hombre Es la diligencia En el camino De la justicia Está la vida Y en sus caminos No hay muerte Capítulo 13 El hijo sabio Recibe el consejo Del padre Mas el burlador No escucha Las reprensiones Del fruto De su boca El hombre Comerá el bien Mas el alma De los prevaricadores Hallará el mal El que guarda Su boca Guarda su alma Mas el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad El alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Mas el alma De los diligentes Será prosperada El justo Aborrece La palabra De mentira Mas el impío Se hace odioso E infame La justicia Guarda al De perfecto Camino Mas la impiedad Trastornará Al pecador Hay quienes Pretenden ser Ricos Y no tienen Nada Y hay quienes Pretenden ser Pobres Y tienen Muchas riquezas El rescate De la vida Del hombre Está en sus Riquezas Pero el pobre No oye censuras La luz De los justos Se alegrará Mas se apagará La lámpara De los impíos Ciertamente La soberbia Concebirá Contienda Mas con los avisados Está la sabiduría Las riquezas De vanidad Disminuirán Pero el que recoge Con mano laboriosa Las aumenta La esperanza Que se demora Es tormento Del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido El que menosprecia El precepto Perecerá Por ello Mas el que teme El mandamiento Será recompensado La ley Del sabio Es manantial De vida Para apartarse De los lazos De la muerte El buen entendimiento Da gracia Mas el camino De los transgresores Es duro Todo hombre prudente Procede con sabiduría Mas el necio Manifestará Necedad El mal mensajero Acarrea desgracia Mas el mensajero Fiel Acarrea salud Pobreza Y vergüenza Tendrá El que menosprecia El consejo Mas el que guarda La corrección Recibirá honra El deseo cumplido Regocija el alma Pero apartarse Del mal Es abominación A los necios El que anda Con sabios Sabio será Mas el que se junta Con necios Será quebrantado El mal Perseguirá A los pecadores Mas los justos Serán premiados Con el bien El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos Pero la riqueza Del pecador Está guardada Para el justo En el barbecho De los pobres Hay mucho pan Mas se pierde Por falta de juicio El que detiene El castigo A su hijo Aborrece Mas el que lo ama Desde temprano Lo corrige El justo Come hasta Saciar su alma Mas el vientre De los impíos Tendrá necesidad Capítulo 14 La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La derriba El que camina En su rectitud Teme a Jehová Mas el de caminos Pervertidos Lo menosprecia En la boca Del necio Está la vara De la soberbia Mas los labios De los sabios Los guardarán Sin bueyes El granero Está vacío Mas por la fuerza Del buey Hay abundancia De pan El testigo Verdadero No mentirá Mas el testigo Falso Hablará mentiras Busca el escarnecedor La sabiduría Y no la haya Mas al hombre Entendido La sabiduría Le es fácil Vete de delante Del hombre necio Porque en él No hallarás labios De ciencia La ciencia del prudente Está en entender su camino Mas la indiscreción De los necios Es engaño Los necios Se mofan Del pecado Mas entre los rectos Hay buena voluntad El corazón Conoce la amargura De su alma Y extraño No se entremeterá En su alegría La casa De los impíos Será asolada Pero florecerá La tienda De los rectos Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino De muerte Aun en la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es congoja De sus caminos Será hastiado El necio De corazón Pero el hombre De bien Estará contento Del suyo El simple Todo lo cree Mas el avisado Mira bien Sus pasos El sabio Teme Y se aparta Del mal Mas el insensato Se muestra Insolente Y confiado El que fácilmente Se enoja Hará locuras Y el hombre Perverso Será aborrecido Los simples Heredarán necedad Mas los prudentes Se coronarán De sabiduría Los malos Se inclinarán Delante de los buenos Y los impíos A las puertas Del justo El pobre Es odioso Aún a su amigo Pero muchos Son los que aman Al rico Peca el que Menosprecia A su prójimo Mas el que Tiene misericordia De los pobres Es bienaventurado ¿No hieran Los que piensan El mal? Misericordia Y verdad Alcanzarán Los que piensan El bien En toda labor Hay fruto Mas las vanas Palabras De los labios Empobrecen Las riquezas De los sabios Son su corona Pero la insensatez De los necios Es infatuación El testigo Verdadeo Libra las almas Mas el engañoso Hablará mentiras En el temor De Jehová Está la fuerte Confianza Y esperanza Tendrán sus hijos El temor De Jehová Es manantial De vida Para apartarse De los lazos De la muerte En la multitud Del pueblo Está la gloria Del rey Y en la falta De pueblo La debilidad Del príncipe El que tarde En airarse Es grande De entendimiento Mas el que es Impaciente De espíritu Enaltece La necedad El corazón Apacible Es vida De la carne Mas la envidia Es carcoma De los huesos El que oprime Al pobre Afrenta A su hacedor Mas el que tiene Misericordia Del pobre Lo honra Por su maldad Será lanzado El impío Mas el justo En su muerte Tiene esperanza En el corazón Del prudente Reposa la sabiduría Pero no es conocida En medio De los necios La justicia Engrandece A la nación Mas el pecado Es afrenta De las naciones La benevolencia Del rey Es para Con el servidor Entendido Mas su enojo Contra el que lo avergüenza Capítulo 15 La blanda Respuesta Quita la ira Mas la palabra Áspera Hace subir El furor La lengua De los sabios Adornará La sabiduría Mas la boca De los necios Hablará Sandeses Los ojos De Jehová Están en todo lugar Mirando a los malos Y a los buenos La lengua Pasible Es árbol De vida Mas la perversidad De ella Es quebrantamiento De espíritu El necio Menosprecia El consejo De su padre Mas el que guarda La corrección Vendrá a ser prudente En la casa Del justo Hay gran provisión Pero turbación En las ganancias Del impío La boca De los sabios Esparce sabiduría No así El corazón De los necios El sacrificio De los impíos Es abominación A Jehová Mas la oración De los rectos Es su gozo Abominación Es a Jehová El camino Del impío Mas el ama Al que sigue justicia La reconvención Es molesta Al que deja El camino Y el que aborrece La corrección Morirá El seol Y el abadón Están delante De Jehová Cuanto más Los corazones De los hombres El escarnecedor No ama Al que le reprende Ni se junta Con los sabios El corazón Alegre Hermosea El rostro Mas por el dolor Del corazón El espíritu Se abate El corazón Entendido Busca la sabiduría Mas la boca De los necios Se alimenta De necedades Todos los días Del afligido Son difíciles Mas el de corazón Contento Tiene un banquete Continuo Mejor es lo poco Con el temor De Jehová Que el gran tesoro Donde hay turbación Mejor es la comida De legumbres Donde hay amor Que de buey Engordado Donde hay odio El hombre Iracundo Promueve Contiendas Mas el que Tarde en airarse Apacigua La rencilla El camino Del perezoso Es como seto De espinos Mas la vereda De los rectos Como una calzada El hijo sabio Alegra al padre Mas el hombre Necio Menosprecia A su madre La necedad Es alegría Al falto De entendimiento Mas el hombre Entendido Endereza Sus pasos Los pensamientos Son frustrados Son frustrados El corazón Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría Y a la honra precede la humildad Capítulo 16 Del hombre son las disposiciones del corazón Mas de Jehová es la respuesta de la lengua Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo Y aún al impío para el día malo Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón Ciertamente no quedará impune Con misericordia y verdad se corrige el pecado Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él Mejor es lo poco con justicia El amuchedumbre de frutos sin derecho El corazón del hombre piensa su camino Mas Jehová endereza sus pasos Oráculo hay en los labios del rey En juicio no prevaricará su boca Peso y balanzas justas son de Jehová Obras suyas son todas las pesas de la bolsa Abominaciones a los reyes hacer impiedad Porque con justicia será afirmado el trono Los labios justos son el contentamiento de los reyes Y estos aman al que habla lo recto La ira del rey es mensajero de muerte Mas el hombre sabio la evitará En la alegría del rostro del rey está la vida Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Y adquirir inteligencia vale más que la plata El camino de los rectos se aparta del mal Su vida guarda el que guarda su camino Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que repartir despojos con los soberbios El entendido en la palabra hallará el bien Y el que confía en Jehová es bienaventurado El sabio de corazón es llamado prudente Y la dulzura de labios aumenta el saber Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee Mas la erudición de los necios es necedad El corazón del sabio hace prudente su boca Y añade gracia a sus labios Pan al de miel son los dichos suaves Suavidad al alma y medicina para los huesos Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte El alma del que trabaja, trabaja para sí Porque su boca la estimula El hombre perverso cava en busca del mal Y en sus labios hay como llama de fuego El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta a los mejores amigos El hombre malo lisonjea a su prójimo Y le hace andar por camino no bueno Cierra sus ojos para pensar perversidades Mueve sus labios, efectúa el mal Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad La suerte se echa en el regazo Más de Jehová es la decisión de ella Capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz Que casa de contienda llena de provisiones El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra Y con los hermanos compartirá la herencia El crisol para la plata y la hornaza para el oro Pero Jehová prueba los corazones El malo está atento al labio inicuo Y el mentiroso escucha la lengua detractora El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo Corona de los viejos son los nietos Y la honra de los hijos sus padres No conviene al necio la altilocuencia Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica A donde quiera que se vuelve haya prosperidad El que cubre la falta busca amistad Más el que divulga aparta al amigo La reprensión aprovecha al entendido Más que cien azotes al necio El rebelde no busca sino el mal Y mensajero cruel será enviado contra él Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros Que con un fatuo en su necedad El que da mal por bien No se apartará el mal de su casa El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas Deja pues la contienda Antes que se enrede El que justifica al impío Y el que condena al justo Ambos son igualmente abominación a Jehová ¿De qué sirve el precio en la mano del necio Para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia El hombre falto de entendimiento Presta fianzas Y sale por fiador en presencia de su amigo El que ama la disputa Ama la transgresión Y el que abre demasiado la puerta Busca su ruina El perverso de corazón Nunca hallará el bien Y el que revuelve con su lengua Caerá en el mal El que engendra al insensato Para su tristeza lo engendra Y el padre del necio no se alegrará El corazón alegre constituye buen remedio Mas el espíritu triste Seca los huesos El impío toma soborno del seno Para pervertir las sendas de la justicia En el rostro del entendido Aparece la sabiduría Mas los ojos del necio Vagan hasta el extremo de la tierra El hijo necio es pesadumbre de su padre Y amargura a la que lo dio a luz Ciertamente no es bueno condenar al justo Ni herir a los nobles que hacen lo recto El que ahorra sus palabras tiene sabiduría De espíritu prudente es el hombre entendido Aún el necio cuando calla es contado por lo sabio El que cierra sus labios es entendido Capítulo 18 Su deseo busca el que se desvía Y se entremete en todo negocio No toma placer el necio en la inteligencia Sino en que su corazón se descubra Cuando viene el impío Viene también el menosprecio Y con el deshonrador la afrenta Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría Tener respeto a la persona del impío Para pervertir el derecho del justo No es bueno Los labios del necio traen contienda Y su boca los azotes llama La boca del necio es quebrantamiento para sí Y sus labios son lazos para su alma Las palabras del chismoso son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas También el que es negligente en su trabajo Es hermano del hombre disipador Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado Las riquezas del rico son su ciudad fortificada Y como un muro alto en su imaginación Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre Y antes de la honra es el abatimiento Al que responde palabra antes de oír Le es fatuidad y oprobio El ánimo del hombre soportará su enfermedad ¿Mas quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría Y el oído de los sabios busca la ciencia La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los grandes Justo parece el primero que aboga por su causa Pero viene su adversario y le descubre La suerte pone fin a los pleitos Y decide entre los poderosos El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos El que haya esposa haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová El pobre habla con ruegos Mas el rico responde durezas El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido que un hermano Capítulo 19 Mejor es el pobre que camina en integridad Que el de perversos labios y fatuo El alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura con los pies peca La insensatez del hombre tuerce su camino Y luego contra Jehová se irrita su corazón Las riquezas traen muchos amigos Mas el pobre es apartado de su amigo El testigo falso no quedará sin castigo Y el que habla mentiras no escapará Muchos buscan el favor del generoso Y cada uno es amigo del hombre que da Todos los hermanos del pobre le aborrecen Cuanto más sus amigos se alejarán de él Buscará la palabra y no la hallará El que posee entendimiento ama su alma El que guarda la inteligencia hallará el bien El testigo falso no quedará sin castigo Y el que habla mentiras perecerá No conviene al necio el deleite Cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes La cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto la ofensa Como rugido de cachorro de león es la ira del rey Y su favor como el rocío sobre la hierba Dolor es para su padre el hijo necio Y gotera continua las contiendas de la mujer La casa y las riquezas son herencia de los padres Mas de Jehová la mujer prudente La pereza hace caer en profundo sueño Y el alma negligente padecerá hambre El que guarda el mandamiento guarda su alma Mas el que menosprecia sus caminos morirá A Jehová presta el que da al pobre Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma para destruirlo El de grande ira llevará la pena Y si usa de violencia se añadirá nuevos males Escucha el consejo y recibe la corrección Para que sea sabio en tu vejez Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová permanecerá Contentamiento es a los hombres hacer misericordia Pero mejor es el pobre que el mentiroso El temor de Jehová es para vida Y con él vivirá lleno de reposo el hombre No será visitado de mal El perezoso mete su mano en el plato Y ni aun a su boca la llevará Hiere al escarnecedor Y el simple se hará avisado Y corrigiendo al entendido Entenderá ciencia El que roba a su padre y ahuyenta a su madre Es hijo que causa vergüenza Y acarrea oprobio Cesa hijo mío de oír las enseñanzas Que te hacen divagar de las razones de sabiduría El testigo perverso se burlará del juicio Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad Preparados están juicios para los escarnecedores Y azotes para las espaldas de los necios Capítulo 20 El vino es escarnecedor La sidra alborotadora Y cualquiera que por ellos yerra No es sabio Como rugido de cachorro de león Es el terror del rey El que lo enfurece peca contra sí mismo Honra es del hombre dejar la contienda Mas todo insensato se envolverá en ella El perezoso no hará a causa del invierno Pedirá pues en la ciega Y no hallará Como aguas profundas es el consejo En el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él El rey que se siente en el trono de juicio Con su mirar disipa todo mal ¿Quién podrá decir Yo he limpiado mi corazón Limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación a Jehová Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuera limpia y recta El oído que oye y el ojo que ve Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová No ames el sueño para que no te empobrezcas Abre tus ojos y te saciarás de pan El que compra dice Malo es, malo es Mas cuando se aparta se alaba Hay oro y multitud de piedras preciosas Mas los labios prudentes son joya preciosa Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño Y toma prenda del que sale fiador por los extraños Sabroso es al hombre el pan de mentira Pero después su boca será llena de cascajo Los pensamientos con el consejo se ordenan Y con la dirección sabia se hace la guerra El que anda en chismes descubre el secreto No te entremetas pues con el suelto de lengua Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa Los bienes que se adquieren de prisa al principio No serán al final bendecidos No digas, yo me vengaré Espera a Jehová y él te salvará Abominación son a Jehová las pesas falsas Y la balanza falsa no es buena De Jehová son los pasos del hombre ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración Y después de hacerlo, reflexionar El rey sabio avienta a los impíos Y sobre ellos hace rodar la rueda Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Misericordia y verdad guardan al rey Y con clemencia se sustenta su trono La gloria de los jóvenes es su fuerza Y la hermosura de los ancianos es su vejez Los azotes que hieren son medicina para el malo Y el castigo purifica el corazón Capítulo 21 Como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del rey en la mano de Jehová A todo lo que quiere lo inclina Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los corazones Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio Altivez de ojos y orgullo de corazón Y pensamiento de impíos son pecado Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia Más todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte La rapiña de los impíos los destruirá Por cuanto no quisieron hacer juicio El camino del hombre perverso es torcido y extraño Más los hechos del limpio son rectos Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa El alma del limpio desea el mal Su prójimo no haya favor en sus ojos Cuando el escarnecedor es castigado El simple se hace sabio Y cuando se le amonesta al sabio Aprende ciencia Considere el justo la casa del limpio Como los limpios son trastornados por el mal El que cierra su oído al clamor del pobre También él clamará y no será oído La dádiva en secreto calma el furor Y el don en el seno la fuerte ira Alegría es para el justo el hacer juicio Más destrucción a los que hacen iniquidad El hombre que se aparta del camino de la sabiduría Vendrá a parar en la compañía de los muertos Hombre necesitado será el que ama el deleite Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá Rescate del justo es el limpio Y por los rectos el prevaricador Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa y lacunda Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio Mas el hombre insensato todo lo disipa El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la justicia y la honra Tomó el sabio la ciudad de los fuertes Y derribó la fuerza en que ella confiaba El que guarda su boca y su lengua Su alma guarda de angustias Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso Que obra en la insolencia de su presunción El deseo del perezoso le mata Porque sus manos no quieren trabajar Hay quien todo el día codicia Pero el justo da y no detiene su mano El sacrificio de los impíos es abominación ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El testigo mentiroso perecerá Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho El hombre impío endurece su rostro Mas el recto ordena sus caminos No hay sabiduría ni inteligencia Ni consejo contra Jehová El caballo se alista para el día de la batalla Mas Jehová es el que da la victoria Capítulo 22 De más estima es el buen hombre Que las muchas riquezas Y la buena fama más que la plata y el oro El rico y el pobre se encuentran A ambos los hizo Jehová El avisado ve el mal y se esconde Mas los simples pasan y reciben el daño Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad Y del temor de Jehová Espinos y lazos hay en el camino del perverso El que guarda su alma se alejará de ellos Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta El que sembrar iniquidad Iniquidad segará Y la vara de su insolencia se quebrará El ojo misericordioso será bendito Porque dio de su pan al indigente Echa fuera al escarnecedor Y saldrá la contienda Y cesará el pleito y la afrenta El que ama la limpieza de corazón Por la gracia de sus labios Tendrá la amistad del rey Los ojos de Jehová velan por la ciencia Más él trastorna las cosas de los prevaricadores Dice el prezoso El león está fuera Seré muerto en la calle Fosa profunda es la boca de la mujer extraña Aquel contra el cual Jehová estuviera irado Caerá en ella La necedad está ligada en el corazón del muchacho Más la vara de la corrección La alejará de él El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias O que da al rico Ciertamente se empobrecerá Inclina tu oído Y oye las palabras de los sabios Y aplica tu corazón a mi sabiduría Porque es cosa deliciosa Si las guardares dentro de ti Si juntamente se afirmaren sobre tus labios Para que tu confianza sea en Jehová Te las he hecho saber hoy a ti también No te he escrito tres veces En consejos y en ciencia Para hacerte saber la certidumbre De las palabras de verdad A fin de que vuelvas a llevar Palabras de verdad A los que te enviaron No robes al pobre porque es pobre Ni quebrantes en la puerta al afligido Porque Jehová juzgará la causa de ellos Y despojará el alma de aquellos que los despojaren No te entremetas con el hiracundo Ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma No seas de aquellos que se comprometen Ni de los que salen por fiadores de deudas Si no tuvieres para pagar Porque han de quitar tu cama de debajo de ti No traspases los linderos antiguos Que pusieron tus padres ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición Capítulo 23 Cuando te sientes a comer con algún señor Considera bien lo que está delante de ti Y pon cuchillo a tu garganta Si tienes gran apetito No codices sus manjares delicados Porque es pan engañoso No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste ¿Has de poner tus ojos en las riquezas Siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila Y volarán al cielo No comas pan con el avaro Ni codices sus manjares Porque cual es su pensamiento en su corazón Tal es él Come y bebe te dirá Mas su corazón no está contigo Vomitarás la parte que comiste Y perderás tus suaves palabras No hables a oídos del necio Porque menospreciará la prudencia de tus razones No traspases el lindero antiguo Ni entres en la heredad de los huérfanos Porque el defensor de ellos es el fuerte El cual juzgará la causa de ellos contra ti Aplica tu corazón a la enseñanza Y tus oídos a las palabras de sabiduría No rehúses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara No morirá Lo castigarás con vara Y librarás su alma del seol Hijo mío Si tu corazón fuere sabio También a mí se me alegrará el corazón Mis entrañas también se alegrarán Cuando tus labios hablar en cosas rectas No tenga tu corazón envidia de los pecadores Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo Porque ciertamente hay fin Y tu esperanza no será cortada Oye hijo mío y sé sabio Y endereza tu corazón al camino No estés con los bebedores de vino Ni con los comedores de carne Porque el bebedor y el comilón empobrecerán Y el sueño hará vestir vestidos rotos Oye a tu padre A aquel que te engendró Y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies Compra la verdad y no la vendas La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia Mucho se alegrará el padre del justo Y el que engendra sabio se gozará con él Alégrense tu padre y tu madre Y gócese la que te dio a luz Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Porque abismo profundo es la ramera Y pozo angosto la extraña También ella como robador Acecha y multiplica entre los hombres Los prevaricadores ¿Para quién será el ahí? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha muratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino Para los que van buscando la mistura No mires al vino cuando rojea Cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente Más al fin como serpiente morderá Y como áspid dará dolor Tus ojos mirarán cosas extrañas Y tu corazón hablará perversidades Serás como el que yace en medio del mar O como el que está en la punta de un mastelero Y dirás Me hirieron mas no me dolió Me azotaron mas no lo sentí Cuando despertare Aún lo volveré a buscar Capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos Ni desees estar con ellos Porque su corazón piensa en robar E iniquidad hablan sus labios Con sabiduría se edificará la casa Y con prudencia se afirmará Y con ciencia se llenarán las cámaras De todo bien preciado y agradable El hombre sabio es fuerte Y de pujante vigor el hombre docto Porque con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros está la victoria Alta está para el insensato la sabiduría En la puerta no abrirá el su boca Al que piensa hacer el mal Le llamará nombre de malos pensamientos El pensamiento del necio es pecado Y abominación a los hombres el escarnecedor Si fueres flojo en el día de trabajo Tu fuerza será reducida Libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Porque si dijeres Ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma Él lo conocerá Y dará al hombre según sus obras Come hijo mío de la miel porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría Si la hallarás tendrás recompensa Y al fin tu esperanza no será cortada Oh impío No aceches la tienda del justo No saques su cámara Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Más los impíos caerán en el mal Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No se alegre tu corazón No sea que Jehová lo mire Y le desagrade Y aparte de sobre él su enojo No te entremetas con los malignos Ni tengas envidia de los impíos Porque para el malo no habrá buen fin Y la lámpara de los impíos será apagada Teme a Jehová hijo mío y al rey No te entremetas con los veleidosos Porque su quebrantamiento vendrá de repente Y el quebrantamiento de ambos ¿Quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno El que digiere al malo Justo eres Los pueblos lo maldecirán Y le detestarán las naciones Más los que lo reprendieran Tendrán felicidad Y sobre ellos vendrá gran bendición Besados serán los labios del que responde palabras rectas Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos Y después edificarás tu casa No seas sin causa testigo contra tu prójimo Y no lisonjees con tus labios No digas Como me hizo Así le haré Daré el pago al hombre según su obra Pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos Ortigas habían ya cubierto su faz Y su cerca de piedra estaba ya destruida Miré y lo puse en mi corazón Lo vi y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir Así vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado Capítulo 25 También estos son proverbios de Salomón Los cuales copiaron los varones de Ezequías Rey de Judá Gloria de Dios es encubrir un asunto Pero honra del Rey es escudriñarlo Para la altura de los cielos Y para la profundidad de la tierra Y para el corazón de los reyes No hay investigación Quita las escorias de la plata Y saldrá al haja al fundidor Aparta al impío de la presencia del Rey Y su trono se afirmará en justicia No te alabes delante del Rey Ni estés en el lugar de los grandes Porque mejor es que se te diga Sube acá Y no que seas humillado delante del príncipe A quien han mirado tus ojos No entres apresuradamente en pleito No sea que no sepas qué hacer al fin Después que tu prójimo te haya avergonzado Trata tu causa con tu compañero Y no descubras el secreto a otro No sea que te deshonre el que lo oyere Y tu infamia no pueda repararse Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al sabio Que tiene oído dócil Como frío de nieve en tiempo de la ciega Así es el mensajero fiel a los que lo envían Pues al alma de su señor da refrigerio Como nubes y vientos sin lluvia Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad Con larga paciencia se aplaca el príncipe Y la lengua blanda quebranta los huesos ¿Hallaste miel? Come lo que te basta No sea que hastiado de ella la vomites Detén tu pie de la casa de tu vecino No sea que hastiado de ti te aborrezca Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio Como diente roto y pie descoyuntado Es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia El que canta canciones al corazón afligido Es como el que quita la ropa en tiempo de frío O el que sobre el jabón echa vinagre Si el que te aborrece tuviera hambre Dale de comer pan Y si tuviera sed Dale de beber agua Porque ascuas amontonará sobre su cabeza Y Jehová te lo pagará El viento del norte ahuyenta la lluvia Y el rostro airado la lengua detractora Mejor es estar en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa Como el agua fría al alma sedienta Así son las buenas nuevas de lejanas tierras Como fuente turbia y manantial corrompido Es el justo que cae delante del impío Comer mucha miel no es bueno Ni el buscar la propia gloria es gloria Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Capítulo 26 Como no conviene la nieve en el verano Ni la lluvia en la ciega Así no conviene al necio la honra Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa El látigo para el caballo El cabestro para el asno Y la vara para la espalda del necio Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad Para que no seas tú también como él Responde al necio como merece su necedad Para que no se estime sabio en su propia opinión Como el que se corta los pies y bebe su daño Así es el que envía recado por mano de un necio Las piernas del cojo penden inútiles Así es el proverbio en la boca del necio Como quien liga la piedra en la onda Así es el que da honra al necio Espinas hincadas en mano del embriagado Tal es el proverbio en la boca de los necios Como arquero que a todos hiere Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él Dice el perezoso El león está en el camino El león está en las calles Como la puerta gira sobre sus quicios Así el perezoso se vuelve en su cama Mete el perezoso su mano en el plato Se cansa de llevarla a su boca En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar El que pasando se deja llevar de la ira En pleito ajeno Es como el que toma al perro por las orejas Como el que enloquece Y echa llamas y saetas y muerte Tal es el hombre que engaña a su amigo Y dice Ciertamente lo hice por broma Sin leña se apaga el fuego Y donde no hay chismoso Cesa la contienda El carbón para brasas Y la leña para el fuego Y el hombre rencilloso Para encender contienda Las palabras del chismoso Son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas Como escoria de plata Echada sobre el tiesto Son los labios risongeros Y el corazón malo El que odia disimula con sus labios Mas en su interior maquina engaño Cuando hablare amigablemente No le creas Porque siete abominaciones Hay en su corazón Aunque su odio se cubra con disimulo Su maldad será descubierta En la congregación El que cava foso caerá en él Y al que revuelve la piedra Sobre él le volverá La lengua falsa atormenta Al que ha lastimado Y la boca lisonjera Hace resbalar Capítulo 27 No te jactes del día de mañana Porque no sabes Qué dará de sí el día Alábete el extraño Y no tu propia boca El ajeno Y no los labios tuyos Pesada es la piedra Y la arena pesa Mas la ira del necio Es más pesada que ambas Cruel es la ira E impetuoso el furor Mas quién podrá sostenerse Delante de la envidia Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto Fieles son las heridas Del que ama Pero importunos Los besos Del que aborrece El hombre saciado Desprecia el panal de miel Pero al hambriento Todo lo amargo Es dulce Cual ave que se va De su nido Tal es el hombre Que se va de su lugar El ungüento y el perfume Alegran el corazón Y el cordial consejo Del amigo Al hombre No dejes a tu amigo Ni al amigo de tu padre Ni vayas a la casa De tu hermano En el día de tu aflicción Mejor es el vecino cerca Que el hermano lejos Sé sabio hijo mío Y alegra mi corazón Y tendré que responder Al que me agravie El avisado ve el mal Y se esconde Mas los simples pasan Y llevan el daño Quítale su ropa Al que salió fiador Por el extraño Y al que fía a la extraña Tómale prenda El que bendice a su amigo En alta voz Madrugando de mañana Por maldición Se le contará Cotera continua En tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa Son semejantes Pretender contenerla Es como refrenar el viento O sujetar el aceite En la mano derecha Hierro con hierro Se agusa Y así el hombre Agusa el rostro De su amigo Quien cuida la higuera Comerá su fruto Y el que mira Por los intereses De su señor Tendrá honra Como en el agua El rostro Corresponde al rostro Así el corazón Del hombre Al del hombre El seol Y el abadón Nunca se sacian Así los ojos Del hombre Nunca están satisfechos El crisol Prueba la plata Y la hornaza El oro Y al hombre La boca Del que lo alaba Aunque majes Al necio En un mortero Entre granos De trigo Majados Con el pisón No se apartará De él Su necedad Sé dirigente En conocer El estado De tus ovejas Y mira con cuidado Por tus rebaños Porque las riquezas No duran para siempre Y será la corona Para perpetuas generaciones Saldrá la grama Aparecerá la hierba Y se cegarán Las hierbas De los montes Los corderos Son para tus vestidos Y los cabritos Para el precio Del campo Y abundancia De leche De las cabras Para tu mantenimiento Para mantenimiento De tu casa Y para sustento De tus criadas Capítulo 28 Huye el impío Sin que nadie Lo persiga Mas el justo Está confiado Como un león Por la rebelión De la tierra Sus príncipes Son muchos Mas por el hombre Entendido Y sabio Permanece estable El hombre pobre Y robador De los pobres Es como lluvia torrencial Que deja sin pan Los que dejan la ley Alaban a los impíos Mas los que la guardan Contenderán con ellos Los hombres malos No entienden el juicio Mas los que buscan A Jehová Entienden todas las cosas Mejor es el pobre Que camina en su integridad Que el de perversos Caminos Y rico El que guarda la ley Es hijo prudente Mas el que es Compañero de glotones Avergüenza a su padre El que aumenta Sus riquezas Con usura Y crecido interés Para aquel Que se compadece De los pobres Las aumenta El que aparta Su oído Para no oír la ley Su oración También es abominable El que hace errar A los rectos Por el mal camino El caerá En su misma fosa Mas los perfectos Heredarán el bien El hombre rico Es sabio En su propia opinión Mas el pobre Entendido Lo escudriña Cuando los justos Se alegran Grande es la gloria Mas cuando se levantan Los impíos Tienen que esconderse Los hombres El que encubre Sus pecados No prosperará Mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Bienaventurado El hombre Que siempre teme A Dios Mas el que endurece Su corazón Caerá en el mal León rugiente Y oso hambriento Es el príncipe Impío Sobre el pueblo pobre El príncipe Falto de entendimiento Multiplicará La extorsión Mas el que aborrece La avaricia Prolongará sus días El hombre cargado De la sangre De alguno Huirá hasta el sepulcro Y nadie le detendrá El que en integridad Camina Será salvo Mas el de perversos Caminos Caerá en alguno El que labra Su tierra Se saciará de pan Mas el que sigue A los ociosos Se llenará de pobreza El hombre de verdad Tendrá muchas bendiciones Mas el que se apresura A enriquecerse No será sin culpa Hacer acepción De personas No es bueno Hasta por un bocado De pan Prevaricará el hombre Se apresura A ser rico El avaro Y no sabe Que le ha de venir Pobreza El que reprende Al hombre Hallará después Mayor gracia Que el que Lisonjea con la lengua El que roba El que roba a su padre O a su madre Y dice que no es maldad Compañero es del hombre Destruidor El altivo de ánimo Suscita contiendas Mas el que confía En Jehová Prosperará El que confía En su propio corazón Es necio Mas el que camina En sabiduría Será librado El que da al pobre No tendrá pobreza Mas el que aparta Sus ojos Tendrá muchas maldiciones Cuando los impíos Son levantados Se esconde el hombre Mas cuando perecen Los justos Se multiplican Capítulo 29 El hombre Que reprendido Endurece la cerviz De repente Será quebrantado Y no habrá Para él medicina Cuando los justos Dominan El pueblo Se alegra Mas cuando domina El impío El pueblo Gime El hombre Que ama La sabiduría Alegra a su padre Mas el que frecuenta Rameras Perderá los bienes El rey Con el juicio Afirma A la tierra Mas el que exige Presentes La destruye El hombre Que lisonjea A su prójimo Retiende Delante de sus pasos En la transgresión Del hombre malo Hay lazo Mas el justo Cantará Y se alegrará Conoce el justo La causa De los pobres Mas el impío No entiende Sabiduría Los hombres Escarnecedores Ponen la ciudad En llamas Mas los sabios Apartan la ira Si el hombre Sabio Contendiere Con el necio Que se enoje O que se ría No tendrá reposo Los hombres Sanguinarios Aborrecen al perfecto Mas los rectos Buscan su contentamiento El necio Da rienda suelta A toda su ira Mas el sabio Al fin La sosiega Si un gobernante Si un gobernante Atiende la palabra Mentirosa Todos sus servidores Serán impíos El pobre Y el usuero Se encuentran Jehová Alumbra Los ojos De ambos Del rey Que juzga Con verdad A los pobres El trono Será firme Para siempre La vara Y la corrección Dan sabiduría Mas el muchacho Consentido Avergonzará A su madre Cuando los impíos Son muchos Mucha es la transgresión Mas los justos Verán la ruina De ellos Corrija a tu hijo Y te dará descanso Y dará alegría A tu alma Sin profecía El pueblo Se desenfrena Mas el que guarda La ley Es bienaventurado El siervo No se corrige Con palabras Porque entiende Mas no hace caso ¿Has visto Hombre ligero En sus palabras? Mas esperanza Hay del necio Que de él El siervo Mimado Desde la niñez Por su amo A la postre Será su heredero El hombre Iracundo Levanta contiendas Y el furioso Muchas veces peca La soberbia Del hombre Le abate Pero al humilde De espíritu Sustenta la honra El cómplice Del ladrón Aborrece Su propia alma Pues oye La imprecación Y no dice nada El temor Del hombre Pondrá lazo Mas el que confía En Jehová Será exaltado Muchos buscan El favor Del príncipe Mas de Jehová Viene el juicio De cada uno Abominaciones A los justos El hombre Inicuo Y abominaciones Al impío El de caminos Retos Capítulo 30 Palabras de Agur Hijo de Jaqué La profecía Que dijo El varón A Itiel A Itiel A Itiel Y Aucal Ciertamente Más rudo Soy yo Que ninguno Ni tengo Entendimiento De hombre Yo ni aprendí Sabiduría Ni conozco La ciencia Del santo Quien subió Al cielo Y descendió Quien encerró Los vientos En sus puños Quien ató Las aguas En un paño Quien afirmó Todos los términos De la tierra Cuál es su nombre Y el nombre De su hijo Si sabes Toda palabra De Dios Es limpia Él es escudo A los que en él Esperan No añadas A sus palabras Para que no te reprenda Y seas hallado Mentiroso Dos cosas Te he demandado No me las niegues Antes que muera Panidad Y palabra mentirosa Aparta de mí No me des pobreza Ni riquezas Manténme Del pan necesario No sea que me sacie Y te niegue Y diga Quien es Jehová O que siendo pobre Urte y blasfeme El nombre de mi Dios No acuses al siervo Ante su señor No sea que te maldiga Y lleves el castigo Hay generación Que maldice a su padre Y a su madre No bendice Hay generación Limpia En su propia opinión Si bien no se ha limpiado De su inundicia Hay generación Cuyos ojos Son altivos Y cuyos párpados Están levantados En alto Hay generación Cuyos dientes Son espadas Y sus muelas Cuchillos Para devorar A los pobres De la tierra Y a los menesterosos De entre los hombres La sanguijuela Tiene dos hijas Que dicen Dame, dame Tres cosas hay Que nunca se sacian Aún la cuarta Nunca dice Basta El seol La matriz estéril La tierra La tierra La tierra que no se sacia De aguas Y el fuego Que jamás dice Basta El ojo Que escarnece A su padre Y menosprecia La enseñanza De la madre Los cuervos De la cañada Lo saquen Y lo devoren Los hijos Del águila Tres cosas Sacia de pan Por la mujer Odiada Cuando se casa Y por la sierva Cuando hereda A su señora Cuatro cosas Son de las más Pequeñas de la tierra Y las mismas Son más sabias Que los sabios Las hormigas Pueblo no fuerte Y en el verano Preparan su comida Los conejos Pueblo nada esforzado Y ponen su casa En la piedra Las langostas Que no tienen rey Y salen todas Por cuadrillas La araña Que atrapas Con la mano Y está En palacios De rey Tres cosas Hay de hermoso andar Y la cuarta Pasea muy bien El león Fuerte entre todos Los animales Que no vuelve Atrás por nada El ceñido De lomos Asimismo el macho cabrío Y el rey A quien nadie resiste Si necesariamente Has procurado Enaltecerte O si has pensado Hacer mal Pon el dedo Sobre tu boca Ciertamente El que bate la leche Sacará mantequilla Y el que recio Se suena las narices Sacará sangre Y el que provoca La ira Causará contienda Capítulo 31 Palabras del rey Lemuel La profecía Con que le enseñó Su madre Que hijo mío Y que hijo de mi madre Y que hijo de mis deseos No des a las mujeres Tu fuerza Ni tus caminos A lo que destruye A los reyes No es de los reyes O Lemuel No es de los reyes Beber vino Ni de los príncipes La sidra No sea que bebiendo Olviden la ley Y perviertan El derecho De todos los afligidos Dad la sidra Al desfallecido Y el vino A los de amargado ánimo Beban y olvídense De su necesidad Y de su miseria No se acuerden más Abre tu boca Por el mudo En el juicio De todos los desvalidos Abre tu boca Juzga con justicia Y defiende La causa del pobre Y del menesteroso Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien Y no mal Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Es como un ave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y raciona a sus criadas Considera la heredad Y la compra Y planta viña Del fruto de sus manos Ciñe de fuerza Sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga de noche Aplica su mano Al uso Y sus manos A la rueca Alarga su mano Al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida De ropas dobles Ella se hace tapices De lino fino Y púrpura Es su vestido Su marido Es conocido en las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Hace telas Y vende Y da cintas Al mercader Fuerza y honor Son su vestidura Y se ríe De los porvenir Abre su boca Con sabiduría Y la ley De clemencia Está en su lengua Considera los caminos De su casa Y no come El pan de balde Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Muchas mujeres Hicieron el bien Más tú Sobrepasas A todas Engañosa Es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos Y nos vemos